Te quiero hacer una pregunta, acá que me dijo tu madre, ¿vos dejaste piano? Sí, dejó piano. ¿Para qué le dijiste? Sí, dejó, porque te lo tengo que decir porque es tu padre. Vos de, con el sacrificio, ¿sabes a qué hora me dejó? Son dos contra uno ahí, fíjense. Pero yo quería ser pianista. A mí me decían la Marta Argerich que no tuvo beca. Tocale algo. A decíles, decíles, ¿cómo decían a mí? La Marta Argerich que no tuvo beca. La Marta sin beca. ¿Por qué le digo Marta a veces? Porque le llamábamos Marta. Bueno, toca el piano. Es que no, es para mí. Hago pum, pum, te, pum. Tocá para Elisa. Uf. Con los dos dedos. Ti, 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 ti. No, no, no. Primero cambias la cara. Primero cambia la cara. Que te tiene que gustar. Te pido un favor, cambia la cara. Pero no me gusta. Abrílela. ¿Qué es lo que no te gusta? No sabes lo que no te gusta, sos chiquito. Pero no quiero, porque no quiero. Pero sos chiquito, no sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Ahí va a tocar, ahí va a tocar, ahí va a tocar. Tocá el piano. Miren qué es. Ay, qué tenés. Miren, qué facilidad. No es para Elisa como querían, pero miren esto. A ver, a ver, a ver. Marolio. La de Marolio, no es. La de Marolio. La de Marolio. La escuchaba en la radio, en la pop. ¿Por qué no escuchas otra cosa? Es Marolio, Marolio. La verdad. Del día. ¿Pero por qué todo el día? Claro, porque yo trabajé toda la vida en radio. Se ve que lo mamó desde la panza. Miren que toco de nuevo Marolio. Esperen. Dale. Va. Marolio. La de Marolio. Y me tuve. Pero te enseñamos. Hace 15 años que estás yendo a la radio. Esa es la que me gusta a mí, Marolio. Y la de Mozart. Y la de Chopin. Esas son muy difíciles. Y bueno, pero tenés que aprender algo más. Porque es la que mejor me sale, ¿sabes? Marolio está en todo el día, Marolio, Marolio. Era Marolio. Es lo único que aprendiste. Hasta ahí nada más. ¿Una vez más? No, basta. No ropa la pelota, cansada. Marolio. De Marolio le va a la casa tan rica. Marolio. Pero hasta ahí la sabés, nada más. Nada aprendió, aprendió nada. Nada aprendió. Hace 10 años. No, no le gusta nada, nada le gusta. No, no es que no nos guste nada. Es que queremos que algo hagas bien. Una vez, que Marolio. Vea si pego con Marolio. ¿Qué vas a pegar con Marolio? Acordate las veces que lo llevábamos a fútbol. Sos delicado para el fútbol. Sí, no me gusta. El rugby no le gustaba porque decía que le pegaba. Sí, me tiran, se me tiran todo encima de la boca. Pero algo te tiene que gustar. ¿Por qué esa obligación de algo tenés que hacer? Si voy al colegio, ¿qué más querés que haga? Preguntale qué le gusta. ¿Qué te gusta? Esto me gusta. Le riego lo de la canción. Marolio del Dilla. Marolio del Dilla. ¿Cómo tiramos la...? Bueno, por lo menos, si hicieras un jingle, te ganarías la plata haciendo jingle. Bueno, ya está hecho, ya estaba hecho. Pero ya me lo estás imitando el jingle que ya está. Sí, pero porque es lo que me sale por oído, no sé. A mí me entró la de Marolio de escucharla todos los días en la pop. Es muy difícil. Es muy difícil ponerse en el lugar de los niños. Ponerse en el lugar...